5... 4... 3... 2... 1... Damas y caballeros, señoras y señores sean bienvenidos Barley Sonido Barley A través de la historia por cientos de años la música ha sido una de las formas con la cual el ser humano expresa sus sentimientos casi 14 años sin ir a mi tierra donde nacimos por medio de una serie de géneros que vaya bien que les vaya bien que les vaya bien no te extrañaré y día a día la música va revolucionando de parte no entiendes cuando te digo que no la N o la O junto con las nuevas generaciones nuevos estilos nueva música no me importa lo que de mi se diga vive usted su vida que yo vivo la mea y la nueva forma en que es presentada el ambiente sonidero siempre le pone su toque ritmo y sabor especial sonido 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 Y disfrutar al máximo Sonido Barley Hoy en día radicando En Corona Queens, New York Quiero cantarle la cumbia A los Estados Unidos Quiero cantarle la cumbia Desde San Luis Chalma La Pana La Puebla Se presenta con todo su equipo chatarra De audio e iluminación Oscar y Sebastián Villalba Oscar y Sebastián Villalba El implacable Sonido Barley 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 Gracias.